¿Qué es el periódico del mundo? ¿Qué es el periódico del mundo? Y creo que la ciudad de La Bañeza, por muy malas críticas y calumnias que haya recibido mi periódico, puede presumir de ser de las pocas ciudades del mundo, igual la única ciudad del mundo, que tiene un periódico hecho por una sola persona.